Están saliendo del mar weón, mira ve, más weón, no, ay weón, y eso que es marica, ovnis weón. Mira, mira, es que ya se van juntando acá los otros también, los otros ya se fueron weón, señor de los milagros, ve, y todo ese poco que van saliendo del mar weón, ay no, no. Mira el otro weón, no, no demoran en mandar los aviones. Ya se van alineando para atacar weón, mira vean, mírenlo, vean, ya están haciendo formación de ataque weón. Ay weón, ay weón, y eso que es marica, ovnis weón. Mira, mira, es que ya se van juntando acá los otros también, los otros ya se fueron weón. Señor de los milagros, ve, y todo ese poco que van saliendo del mar weón. Ay, no, 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 mira el otro weón. No, no demoran en mandar los aviones. Ya se van alineando para atacar weón. Mira, vean, mírenlo, vean. Ya están haciendo formación de ataque weón. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Gracias.